Música Un millón de mis tacones, arreglá pero informal Arreglá pero informal Un millón de mis tacones, 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 arreglá pero informal Con los niños por delante, nos vamos a disipar Nos vamos a disipar, mi marido tiene por fin la casa libre Y a tu mano se repite que oye, nos vamos a disipar Ya se perdió, hay que ver que tiene que llegar Y a tu mano se repite que oye, nos vamos a ir El ascenso, se rompe el ascenso, hay que ver que está en la porta Pero que justo va a ver, los boletos le indica y rebotan Es un diario se entraña, es un diario Es un diario que mi marido me viene, se entraña, es un diario Que le haga lo del video, con un diario Le dije bueno, pa' que le dije nada, con lo bien, que estaba no calla Pa' que le dije nada, con lo bien, le dije bueno Mi bendición, mi bendición Porque ya no hacemos nada, con lo bien, no hacemos el teléfono Estoy atacada, estoy atacada, estoy atacada Y salí, salí, cojurí Y salí, salí, cojurí Y salí, salí, cojurí